Música Hola mis amigos de la Bala Magazine De lo mas reciente que traemos ahorita se llama Evidencia dice Cuando digo que no quiero amarte mas Es porque te amo Cuando digo que no quiero mas de ti Es porque te quiero Se los encargo bastante se llama Evidencias Para todos mis amigos de la Bala Magazine Y su compa Saúl el Jaguar Fuga Música 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 Música